Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración del abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leiva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes. Entonces, Esteban envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, lo vamos a revisar. Sí, pero hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. Entonces, no es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho. nada más, hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona Marcelo, nosotros tenemos posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero... ¡Gracias! 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 Gracias.